Bien, entonces además de haber aprendido a que podemos marcar puntos, trazar líneas y hacer figuras, que podemos agregar indicaciones, podemos hacer muchas cosas con los mapas de Google, podemos cambiar nuestro mapa base, por ejemplo, también, como les había enseñado previamente. También podemos hacer que este mapa sea colaborativo. Ya habíamos visto cómo compartirlo, que era a través de este botón de compartir, pero a través de ese mismo botón de compartir, si vamos a compartir en Drive, entonces nos va a permitir compartirlo para que otras personas lo editen. Lo voy a compartir, por ejemplo, con mi otra cuenta y le voy a dar permisos de editor. Incluso usted le puede dar permiso solo de lector. Puede, por esta forma, configurar un poco más al respecto. Puede enviarle un mensaje a la persona indicándole que le compartió y sencillamente entonces damos en Enviar y así la persona entonces puede entrar a colaborar en la edición de este mapa. Bien, esto sería todo para finalizar. Les agradezco mucho su atención, su disposición y espero que esta lista de videos les haya sido útil siquiera para conocer, para adentrarse al mundo del uso de las herramientas de Google y las herramientas digitales. Y les deseo un muy feliz día y éxitos.